Música Otra calle muy importante de la ciudad de Pilar, capital del departamento de Añambucú, es la calle Marical Estigarribia, que se extiende desde el río Paraguay al oeste y hasta el preyo de la Escuela San José Artesano al este. Lleva este nombre en homenaje a José Félix Estigarribia, quien nació el 21 de febrero de 1888 en Caraguatadú, departamento de la cordillera. Él fue un militar político y estadista paraguayo, siendo comandante en jefe del ejército paraguayo durante la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco fue el conflicto bélico entre Paraguay y Bolivia, librado entre el 9 de septiembre de 1932 y el 12 de junio de 1935 por el control del Chaco Boreal. En los tres años de duración de esta guerra, Bolivia movilizó a lo largo del conflicto a 250.000 soldados y Paraguay a 120.000 que se enfrentaron en combates en los que hubo gran cantidad de bajas, aproximadamente 60.000 bolivianos y 30.000 paraguayos, y gran cantidad de heridos, mutilados y desaparecidos. Los distintos tipos de enfermedades, tanto físicas como psicológicas, la característica hostil del teatro de operaciones y la falta de agua y mala alimentación, produjeron el mayor porcentaje de bajas y afectaron la salud de los soldados sobrevivientes, a muchos de por vida. Los antecedentes y causas de la Guerra del Chaco son muy complejos. Cuando Bolivia perdió la salida al Océano Pacífico como consecuencia de la Guerra del Pacífico, 1879 a 1884, esa región adquirió un valor estratégico para ese país. La ocupación del Chaco Boreal fue necesaria para salir al Océano Atlántico por el río Paraguay. Otra causa fue la supuesta existencia de petróleo en el subsuelo chaqueño que la empresa estadounidense Standard Oil ya extraía en sus bordes serranos. Esta empresa había fracasado en su intento de transportar el petróleo boliviano a través de un oleoducto a construir en territorio argentino hasta la refinería que tenía una subsidiaria suya, en Campana, sobre el río Paraná, quedándole como única opción cruzar por el Chaco Boreal hacia el río Paraguay, lo más al sur posible. Paraguay, unas décadas antes, había sido devastado por la Guerra de la Triple Alianza, 1865 a 1870. Una de las consecuencias fue la pérdida de enormes territorios en la zona oriental. Respecto del Chaco Boreal, Argentina pretendió incorporar una parte a su territorio recurriendo al arbitraje del presidente estadounidense Rutherford Ayes en 1879. Este falló determinando que la zona comprendida entre el río Pilcomayo y el Verde, al norte, correspondía a Paraguay. Con estos antecedentes, Paraguay no podía aceptar las pretensiones bolivianas sobre el Chaco Boreal. En el Chaco, en la localidad de Zamacley, hubo una escaramuza entre tropas paraguayas y bolivianas, y cada vez crecía la versión de la inacción del gobierno, que supuestamente no accionaba ante los avances bolivianos en la zona del Chaco, aunque Paraguay ya se venía equipando con armamentos. El 23 de octubre de 1931, estudiantes del Colegio Nacional de la Capital y la Escuela Normal marcharon hasta el Palacio Presidencial para demostrar sus disgustos. Los jóvenes llegaron hasta el palacio donde se encontraba el jefe de Estado, José Patricio Guguiarí. La protesta fue subiendo de tono y los estudiantes sobrepasaron la valla de seguridad, intentando llegar hasta el despacho del presidente. Un guardia abrió fuego contra los manifestantes, matando a 10 estudiantes y a un civil. Otras 27 personas resultaron heridas. A raíz de ello, el propio Guguiarí pidió ser sometido a juicio político para deslindar responsabilidades. El mandatario fue absuelto de culpa y reasumió el cargo. Un año después, se daría inicio a la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. En junio de 1932, un destacamento boliviano ocupó el fuerte paraguayo Carlos Antonio López, a orillas de la laguna Pitiantuta. Tropas paraguayas retomaron el fuerte. Los bolivianos respondieron, ocupando los fuertes paraguayos de Boquerón, Corrales y Toledo. En agosto de 1932, la Liga de Neutrales hizo un inútil llamado a la paz. En el mismo mes, ocupó la presidencia del Paraguay, Eusebio Ayala, quien entregó la comandancia de las tropas del Chaco al entonces teniente coronel José Félix Estigarribia. Daniel Salamanca era presidente de Bolivia. El comandante de las fuerzas bolivianas era el general alemán Hans Kunt. Kunt había ganado experiencia en la Primera Guerra Mundial, pero trató de aplicar en el Chaco, en forma demasiado estricta, las tácticas de aquella contienda. Estigarribia, por lo contrario, optó por una guerra de movimientos. Retrocedía en caso de necesidad y tomaba en cuenta las características del terreno, en especial la disponibilidad de agua, un serio problema en el Chaco. Estigarribia inició las operaciones en gran escala en septiembre de 1932 con la ofensiva que capturó Boquerón y otras posiciones del adversario, Toledo, Corrales y Arce. Mientras se desarrollaban los combates, continuaban las negociaciones de paz sin mayor resultado. El 10 de mayo de 1933, el Paraguay declaró oficialmente la guerra a Bolivia. El estado mayor paraguayo planeó la defensa del Chaco utilizando las comunicaciones existentes en la zona. Se trasladaron hombres y recursos desde Asunción por el río Paraguay hasta Puerto Casado y desde allí por un ferrocarril de trocha angosta usado en la explotación de Tanino, hasta muy cerca de Islapoí, la principal base militar en el Chaco. La paz llegó finalmente con el protocolo del 12 de junio de 1935 para alivio de los dos países, la cuestión de límites, después de largas negociaciones. Se fijó con el tratado del 21 de julio de 1938 con la participación de Estigarribia. Algunos analistas lo consideran un traidor por haber concedido en las negociaciones aproximadamente el 30% del territorio en disputa, ya reconquistado por el ejército paraguayo. Otros, en cambio, justifican esta acción por la presión que supuestamente ejerció Estados Unidos que defendía los intereses de la Standard Oil y de Bolivia ante la amenaza de prosecución de la guerra que Paraguay ya no estaría en condiciones. Aunque es muy fácil, desde la comodidad de nuestros hogares, juzgar las acciones de los demás, tal vez habría que evaluar qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado allí. Aún respetando el valor de los combatientes, deben tenerse en cuenta las palabras de Eusebio Ayala. Es lamentable que dos naciones pobres empleen sus limitados recursos en destruirse, y aún más considerando que la gran mayoría de los contendientes de ambos países profesan el cristianismo, cuyos principales dogmas son el amor a Dios por sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a uno mismo. Luego del conflicto, Estigarrilla seguía como comandante del ejército cuando se produce la Revolución del 17 de febrero de 1936. Fue apresado días después y luego de seis meses de reclusión fue enviado al destierro. El 17 de agosto de 1937 se produce un golpe militar y Estigarrilla regresa al Paraguay en 1938. Jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas propician su candidatura a la presidencia de la república y es elegido presidente para un mandato de cuatro años, asumiendo el cargo el 15 de agosto de 1939. Seis meses después, el 19 de febrero de 1940, Estigarrilla disolvió la legislatura y suspendió la Constitución, declarando que «Nuestra nación está al borde de la anarquía», anunció que la democracia sería restaurada tan pronto como un marco constitucional viable podría ser diseñado y combatió los latifundios improductivos. El 7 de septiembre de 1940, durante un viaje desde Altos a su residencia de campo en San Bernardino, su avión se estrelló en Awaihe, ciudad de lo más grande, y todos a bordo murieron. Estigarrilla fue sucedido por Higinio Morínigo y póstumamente ascendido al rango de mariscal. Sus restos descansan en el Panteón Nacional de los Héroes. Sus restos descansan en el Panteón Nacional de los Héroes.